Neurociencias, frente a las enfermedades de nuestro tiempo. Como equipo, nos permitimos ofrecer un concepto innovador en la intervención terapéutica, poniendo en práctica un método interdisciplinario a la vanguardia de las últimas teorías. Ipsico, Instituto de Neurociencias. Hoy, de nuestro staff de profesionales, le presentamos a... Al licenciado Ariel Moreno, que está con nosotros. Un gusto, Ariel. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Claudio? Buen día. ¿Qué tal, Rodolfo? Buen día. Buen día a la audiencia también. ¿Cómo están? Bueno, contanos, Ariel, sobre esta cuestión que tiene que ver con, bueno, divorcios conflictivos y que a veces, bueno, no le hace muy bien a los chicos, a veces la cosa se complica. Sí, me pareció un tema interesante, digamos, porque es tan actual, ¿no? En todos los contextos, y más en el actual también. Me pareció interesante hablar, ¿no? De los niños, niñas y adolescentes en relación a los divorcios destructivos, ¿no? Más cuando hoy se aboga, digamos, en la Convención de los Derechos de Niños, ¿no? A que sean sujetos de derecho, al ser oídos, ¿no? A poder expresar libremente la opinión que los afecta. Si bien este término es un término más del lado, digamos, de judicial, de los abogados, bueno, estas cuestiones nos llevan a algún punto, a como dice la palabra, ¿no? Los divorcios destructivos, o sea, poder destruir todo. Para esto, bueno, habría que pensar, digamos, que es la persistencia, digamos, de un conflicto posconyugal, ¿sí? Que no permite la nueva construcción de este nuevo vínculo parental. La parentalidad tiene que ver con lo que son las funciones, digamos, que puedan dar los padres, ¿no? De abrigo, de alimentación, de cuidados, de contención emocional, económicas. Y lo que sucede en estas cuestiones es que se vive en un clima hostil, constantemente, reiterado, de climas de tensión. Entonces, estas confrontaciones entre estos adultos, en esta relación posconyugal, involucra a hijos, ¿no? A niños, niñas y adolescentes. Nosotros, los psicólogos, trabajamos en estas etapas, ¿no? Cuando a veces llegan al consultorio, las cuestiones, ¿no? De separaciones y demás. Nosotros tratamos de detectar justamente lo que nosotros trabajamos, que son tres tiempos. La etapa de la construcción, ¿no? De la pareja conyugal. El tema, digamos, después del segundo tiempo, de la deconstrucción conyugal, ¿no? Que no permite, y aquí hay una zona de irresolución, de conflicto, que no permite al tercer tiempo, ¿sí? De las nuevas construcciones, ¿no? Esto es lo que decimos, bueno, una separación en buenos términos. Bien. Y en el marco, justamente, de estos tipos de divorcios, como usted plantea, destructivos, los chicos, básicamente, ¿cuáles serían las consecuencias que más sufren? ¿Hasta dónde pueden llegar las consecuencias sobre los niños, sobre los adolescentes? Los niños y niñas y adolescentes en este plano tienen una carga emocional excesiva de tensión y de ansiedades, ¿no? Que esto se repercute en todas las esferas, ¿no? En la escuela auditiva, cognitiva, comportamiento, tal, ¿no? Chicos hiperactivos, estos componentes, ¿no? Repercuten en todas estas cargas emocionales. Y a veces soportes emocionales de los padres, de los adultos. Las cuestiones que afectan a estos chicos, ¿no? Tienen que ver justamente con las prácticas alienadoras, digamos, de los chicos, ¿no? Cuando los chicos pasan a ser, por ejemplo, nosotros les llamamos los chicos, a veces, colchón, que tratan de minimizar los conflictos entre los padres y terminan recibiendo todos los golpes, por ejemplo, ¿no? El niño mensajero, ¿no? Estas cuestiones, bueno, decirle a tu madre, decirle a tu papá, ¿no? Estas cuestiones, digamos, que se empilizan a los chicos con estas cargas emocionales, los niños espías, ¿no? Que, bueno, bueno, ¿qué hace tu papá? ¿Qué hace tu mamá? Y esto no es gratis, ¿no? Porque a veces los chicos caen en respuestas, por ejemplo, bueno, asumiendo el rol, digamos, del cuidador, del progenitor, del adulto, ¿no? Por ejemplo, bueno, estas frases y comentarios, no puedo dejar a mamá sola, ¿no? Me quedo con papá para que no esté triste, ¿no? Asumiendo un rol, ¿sí? De cuidador de un adulto, ¿no? Pasando a ser, a veces, ¿no? Padres de padres. La psicología, desde la psicología, ¿cómo se puede ayudar justamente en esta situación para mejorar la calidad de vida de ese niño? Y también, bueno, ver si con los padres se puede trabajar, por más que estén en un proceso de divorcio o divorciados, como para que también puedan todos juntos realizar este tipo de, bueno, tratamiento para que esa criatura no sufra, ese adolescente no sufra, ¿no? Sí, está buena una pregunta, Rodrigo, porque siempre, bueno, nosotros trabajamos desde la prevención, ¿no? Empezar a identificar y registrar estas cuestiones que tienen que ver con las malas funciones de la parentalidad, ¿no? Cuando el conflicto, empezar a detectar entre los adultos, que cuando el conflicto conyugal se traslada a la parentalidad, ¿no? Ahí ya estamos detectando y se nos enciende una alarma de poder tratar de la toma de conciencia, ¿sí? De que el conflicto se invade, ¿no? Y quedan estos chicos escindidos, ¿no? Con ejemplos concretos y con ejemplos claros, ¿no? A veces prioriza el conflicto, ¿sí? De estos chicos escindidos y no se los ven, ¿no? Entonces, se puede, digamos, ir registrando, identificando a veces, ¿no? Con lo que trae el relato, el discurso de la persona, tal vez que llega a consultorio, ¿no? Refrescar estas cuestiones, hacerlos pensar, hacerse la pregunta, ¿no? ¿Qué le pareciera, no? Empezar a trabajar estas cuestiones que tienen que ver con la empatía del otro, ¿no? ¿Qué le estaría pasando a ese chico si fuera él, no? Digo, como para empezar a la toma de conciencia, digamos, de las cargas y los componentes emocionales que traen todas estas cuestiones. Porque el divorcio destructivo no solamente destruye lo que es una pareja, sino la economía, los afectos, los vínculos, ¿no? Las interferencias, bueno. Hasta llegado a los extremos en los casos judiciales de las familias judicializadas, ¿no? Es utilizar los mecanismos de la justicia para realizar una denuncia, ¿no? Para la exclusión del hogar o una denuncia de abuso como para que el otro, pero el finito, no tenga contacto, ¿no? Y para que haya contacto. Y esto, en la repercusión, tiene muchas cuestiones psicológicas. Mucho daño psicológico. Ariel, hay una persona que consulta lo siguiente, se llama Mariela, dice, para el licenciado Ariel Moreno, dice, estamos separados con el papá y mis hijos. Dice, y el más pequeño hace dos semanas que llora porque no quiere ir. ¿Qué es lo que puedo hacer? Uno pregunta, bueno, ¿qué es lo que se podría hacer? Suponiendo que Mariela quiere efectivamente que su hijo tenga su vínculo con el padre, ¿no? Claro. Bueno, bueno, gracias Mariela por la pregunta. Interesante esto, ¿no? De lo que dije al principio, de escucharlo, ¿no? De escuchar porque llora, de tratar de entender, de que estos padres, si bien están separados, ¿no? De poder discriminar esta cuestión, ¿no? De este hombre y esta mujer y funcionar como papás para escuchar a ese hijo. A ver, ¿no? ¿Cuál es la cuestión? Y me parece que, bueno, Mariela ahí dijo algo muy importante, ¿no? De sostener el vínculo, ¿no? No sé el caso, pero bueno, ¿no? A veces, como prioritario, siempre sostener el vínculo, ¿no? El vínculo familiar. Hay veces que hay casos de que no, ¿no? En casos de justicia que, bueno, hay que lamentablemente interrumpir estos vínculos. Pero en este caso, escucharlo, ¿no? A ver si esto tiene que ver con el duelo de la separación, ¿sí? O si tiene que ver con alguna otra cuestión más, ¿no? Porque, y poder hablar de que el chico entiende y sabe cuando uno le explica por qué se separó mamá, por qué se separó papá. Me parece muy interesante esto, digamos, de poder explicarles. Porque popularmente se dice, bueno, no entienden, son chiquitos. ¿No? Esto que se escucha mucho y se reitera. Bueno, no pasa nada y hablamos delante de los chicos, ¿no? Mariela, bueno, mi sugerencia es poder hablar, ¿no? Poder explicarles al lenguaje de cada chico qué está pasando, ¿no? ¿Por qué papá no está más o por qué mamá no está más? Perfecto. Licenciado Ariel Moreno, realmente muy claro, muy importante esto. Tomar los mayores en cuenta todo este tipo de recomendaciones. Y, por supuesto, bueno, evitar que sean justamente los chicos, los hijos, los que paguen las consecuencias de estos divorcios destructivos. Muy amable. Van a ir en el cierre todos los datos para ubicarlos a usted o a los integrantes justamente del equipo de Ipsico, porque, bueno, se puede mejorar mucho lo que tiene que ver con, bueno, cuidar a ese hijo, ¿no? Bueno, muchas gracias a ustedes, porque, bueno, a Ipsico, a Jorge, por estos espacios para poder brindar algo a la sociedad, a la comunidad, que me parece muy importante, y cuidar la niñez y las infancias para, bueno, como dije en otro encuentro, ¿no?, de cuidar luego después la adultez, ¿no? Exactamente. Muchísimas gracias al licenciado Darío Moreno, ha sido muy amable. Un saludo para toda la gente de Ipsico, ¿eh? Gracias. Igualmente para ustedes, que tengan buen día. Muchísimas gracias. Y vamos, entonces, ahora sí, con el cierre. Y ahí van todos los datos si usted quiere comunicarse con los profesionales de Ipsico. Presentó este...